Mostró toda su retaguardia sin pudor Araceli Arámbula en Instagram. Foto, Instagram, Araceli Arámbula, la doña, no se guardó nada y está despidiendo el año a tambor batiente, para muestra sus más recientes fotos en Instagram. Este fin de semana Araceli Arámbula dejó con el ojo cuadrado, apropios y extraños con un par de fotos de infarto en la piscina. Ataviada con un mini bikini que apenas podía contener sus curvas, envió una felicitación a todos sus seguidores. Quote. Mientras algunos de sus seguidores agradecieron la generosidad de Ará para mostrar sus atributos, otros le recomendaron no exponerse tanto. Se expone a comentarios vulgares, advirtieron. No tiene necesidad de mostrarse así. Ya tiene una elegancia y es una madre muy dedicada. Debería omitir este tipo de imágenes, expresó otra usuaria. El próximo año luce muy ajetreado para la mamá de los hijos de Luis Miguel con varios proyectos en puerta en Telemundo. Araceli Arámbula causa controversia por su cinturita y real. Araceli Arámbula causa controversia por su cinturita y real.